Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane el conflicto. Así lo declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante una visita a Cube. También dijo estar convencido de que Bruselas actuará contra el petróleo y el gas ruso. No olvide comentar y dejar un me gusta también en este video para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a más personas. El presidente del Consejo Europeo aseguró este miércoles que la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane el conflicto contra Rusia, que invadió el país el 24 de febrero. Las declaraciones las emitió durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Zelensky en Cube. Ustedes no están solos. Estamos junto a ustedes y haremos todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y hacer que Ucrania gane el conflicto, porque eso es lo que queremos. Sostuvo Michel, quien también aseguró que Putin no conseguirá destruir la soberanía de Ucrania ni dividir a la Unión Europea. Además, elogió la capacidad de los 27 de tomar decisiones juntos por unanimidad sobre las sanciones contra Rusia. Michel además dijo que la Unión Europea realizará una conferencia de donantes el próximo 5 de mayo, que contará con el respaldo de todos los estados de la Unión, además de otros actores internacionales. El objetivo del dinero reunido será mantener a flote la economía ucraniana durante el periodo que dure el conflicto, así como ayudar a reconstruir el país tras el conflicto. Contra el petróleo y el gas, Zelensky por su parte aseguró que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una prioridad para nuestro estado, para la fuerza de nuestro pueblo. Asimismo, reiteró que una tanda de sanciones comunitarias a Rusia sin un embargo al petróleo estará vacía y no será lo suficientemente potente. Por eso reiteró la necesidad de hacer todo lo posible para privar a Rusia de las posibilidades de financiar este conflicto. También pidió que todos los bancos rusos queden excluidos del sistema SWIFT y que cada funcionario ruso y sus familias sientan en su pie la acción de las sanciones y las consecuencias de su apoyo personal al conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un buque de guerra en Moskova. El que los soldados ucranianos le dijeron que se vaya al demonio, que se hundió. Los rusos y los rusos son mentirosos, pero los rusos dicen que se hundió por su cuenta. ¿Usted puede ofrecer claridad y evidencia respecto de qué sucedió a ese barco? Sabemos que ya no está. Para nosotros es un arma seria contra nuestro país. Por eso es que el hecho de que se hundió no es una tragedia para nosotros. Quiero que usted y que todos sepan eso. Entre menos armas tenga la Federación Rusa para atacar a nuestro país. Mejor para nosotros. Menos poder van a tener. Eso es todo. Y es la cosa más importante. ¿Y qué le pasó? El tiempo lo dirá. La nueva ofensiva rusa en el este, en el Donbass, podría comenzar cualquier día. Sus funcionarios de gobierno han advertido que podría ser tan grande como la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted ganó la batalla de Kiev? ¿Usted ganará la batalla por el Donbass? Para nosotros la batalla por el Donbass es muy importante. Es importante por distintas razones. Por la razón de seguridad, primero que todo, nuestra agrupación que está ubicada en Donbass es uno de los mejores militares que tenemos. Es una gran agrupación. Y Rusia quiere rodearlos y destruirlos. Estamos hablando de cerca de 40 mil personas. 44 mil hombres militares profesionales que sobrevivieron una gran guerra desde el inicio de 2014. Por eso es que es muy importante para nosotros preservar esa parte de nuestro ejército que es una de las más poderosas. Por eso es que es muy importante para nosotros no permitirles, porque esta batalla, y puede pasar porque va a haber varias batallas y no sabemos cuánto va a necesitarse, puede influir el curso de toda la guerra. Porque yo no confío en los militares rusos o en liderazgo ruso. Por eso es que comprendemos que el hecho de que luchemos contra ellos y se fueron y que estaban huyendo de Kiev, del norte, de Chernihiv, y desde esa dirección no significa que puedan capturar Donbass, no van a acercarse más hacia Kiev. Por eso es que para nosotros esta batalla es muy importante por muchas razones. Es muy importante para ganar esta batalla. El director de la CIA ha advertido que le preocupa que Putin podría utilizar armas nucleares tácticas en esta lucha. ¿Le preocupa? No solo yo. Creo que todo el mundo, todos los países tienen que preocuparse porque usted sabe. Puede ser que no sea información real, pero puede ser verdad. Porque cuando comenzaron a hablar de una u otras batallas que involucran a enemigos o armas nucleares o cosas químicas, armas químicas, las podrían utilizar. Pueden. Para ellos, la vida de las personas no significa nada. Por eso es que tenemos que pensar, no temer. No hay que temer, hay que estar preparados. Pero eso no es una pregunta para Ucrania y no solo para Ucrania, para todo el mundo, me parece. Hay una posibilidad de que ellos utilicen esas armas. Nadie esperaba que hubiera una invasión a gran escala de Ucrania por parte de los rusos. Nadie esperaba que hubiera una guerra en 2014. Y ahora, que va a haber una invasión y matanza de civiles. Nadie esperaba que invadieran áreas donde no había equipo militar y simplemente matar y población civil. Nadie esperaba eso. Pero este es el hecho. Y ocurrió. Y eso es cuando Rusia da información y dice que algo no va de acuerdo con el plan. Pueden utilizar armas químicas y su potencial nuclear. Y eso es que, por lo que creo que estas son declaraciones peligrosas de gente en la que no se puede confiar. Y si creímos que algunas de ellas no se pueden confiar, entonces pueden utilizar armas nucleares. ¿Cuán mal están las cosas en Mariupol y qué puede hacerse para ayudar a la gente en Mariupol? La situación es muy difícil en Mariupol. Está claro que las cosas no van a mejorar. Con cada día que pasa, crece la inestabilidad. Desafortunadamente, es difícil por distintas razones. No voy a hablar de la crueldad con la cual las autoridades rusas han tratado a Mariupol, los militares rusos. Hay dos componentes. Nadie sabe cuántas personas murieron entre la población civil. Si alguien le da una cifra, sería una mentira total. Cientos de miles fueron evacuados. Varios miles, decenas de miles, fueron obligados a evacuar en la dirección de la Federación Rusa. Y no sabemos dónde están. No dejaron documentos. Y entre ellos hay varios miles de niños. Queremos saber qué pasó con ellos, si están bien de salud. Desafortunadamente, no hay información sobre esto. Y con respecto a la población que se quedó ahí, tampoco tenemos una respuesta definitiva. Un día dicen que hay 50 mil o 60 mil. Y luego, otro día dicen 100 mil. Y ahora tenemos información de que tal vez 10 mil personas han muerto ahí. Todos civiles que se quedaron. Estamos hablando de muertes civiles, no militares. Y oímos que 5 mil niños fueron deportados de esta región al lado ruso porque no les permitieron ir al lado ucraniano, a la zona que controla Ucrania. Así que no sabemos dónde están esos niños. Nadie sabe. Y por eso es que digo que la pregunta es más que difícil y más complicada. Así que hay mucha información que tenemos que comprobar y de la cual no sabemos exactamente. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos soldados ucranianos o civiles ucranianos han muerto? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.